Me están llegando rumores terribles, rumores bastante fuertes, ¿vale? Que yo de primeras me gustaría no creerme porque me parece bastante mal, bastante mal Tengo, tengo, vale, me ha llegado esta mañana, me ha llegado esta mañana el correo por email urgente Una nueva sección que añade de Gmail, que es email urgente, urgentísimo, urgente, urgentísimo lo he llamado Que aún hay gente que no me sigue en Twitch, ¿vale? Yo sé, de primeras, lo sé, lo sé, sé cómo estoy reaccionando, sé cómo estoy reaccionando Dios mío, no me lo puedo creer, otra persona en YouTube que se va a Twitch No, no, yo llevo un tiempo ya, ¿vale? No es de hoy Pero me ha llegado un rumor de que no me estoy siguiendo todos en Twitch Ni en Instagram tampoco, ¿vale? Pero ahí lo entiendo porque hago menos cosas Pero en Twitch, Twitch estoy casi todas las tardes, veníos ahí, hombre, si os gusta esto Más o menos lo de Twitch os puede gustar Y nada, quería recordar que vosotros veréis en vuestra conciencia queda Seguir con esa temeridad, yo no os voy a decir nada, yo no os voy a hacer sentir mal Por no seguirme en Twitch, en absoluto Pero seguidme en Twitch Y tras un poquito de spam, que siempre lo suelo dejar para el final Pero he pensado, y si lo hago ya al principio, ¿qué pasa, eh? Igual reviento alguna cabeza Lo lógico es que muchos no me aguantes hasta el final Entonces he dicho, voy a probar, voy a probar A hacerla al inicio, a ver qué cambios hay Y sabéis, ¿quién quiere...? Uy, no, 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 no lo voy a hilar, es imposible Es imposible, voy fatal, voy fatal Lo voy a intentar, porque bueno, pero voy fatal ¿Sabéis quién quiere también al principio de la temporada 2022? No cambiar muchas cosas, ¿vale? Y llevar el motor que ya tenía Helmut Marko Helmut Marko y Red Bull, ¿vale? Que han dicho, y lo habréis visto en el título del vídeo De hecho, por eso es el vídeo, no era solo para hacer el spam de Twitch Que quieren heredar el motor Honda, ¿vale? Yo esto, cuando hice el vídeo hablando de De qué onda se iba de la Fórmula 1 Hace una semana, dos, me acuerdo Cuando saliera, más o menos Ese vídeo me salió al día, ¿eh? O sea, poco se habla De cuando comento una noticia a casa al instante No voy a decir yo que tenga un meditazo increíble Pero tiene un meditazo increíble Red Bull confirma que quiere heredar el motor Honda, ¿vale? A ver, aquí hay dos interpretaciones Antes de que nos metamos con el artículo Yo voy contando cosas que han escrito Y como siempre digo, tendréis el artículo en descripción Para enteraros bien Porque a lo mejor Lo que he interpretado yo la noticia Vosotros interpretáis otra cosa distinta Yo tengo aquí un par de... Hay un par de ramificaciones En esta afirmación De Helmut Marco Me parece que es la entrevista a él directamente Es a Helmut Marco, sí, vale Aquí hay dos opciones Una, realmente Red Bull se está planteando Heredar el motor Honda Que es la noticia, ¿vale? O sea, sería la interpretación más simple Porque es directamente lo que nos han dicho O la interpretación de un poquito De lo que es la Fórmula 1 Muchas veces Es que esto es un farolillo Un farolillo, ¿vale? Que se ha tirado Helmut Marco Para conseguir mejores condiciones con Renault ¿Vale? Porque el otro día En el gran premio de... ¿De dónde fue? Se me ha olvidado ya De Alemania, voy a decir, ¿no? De Eiffel, ¿vale? Ese gran premio que corrieron debajo de la torre Eh... Dijo... Vamos, se vio directamente A Helmut Marco y a Christian Horner Reunidos con Luka de Meo El CEO de Renault Y... Y a Bitebul Y toda la gente de Renault Que más manda por allí, ¿vale? Los que más mandan en Renault Y los que más mandan en Red Bull Se les vio reunidos Eh... No sé Parecía, desde luego Que podía estar cerca de acuerdo con Renault Entonces, a mí esta noticia hoy me sorprende ¿Vale? O sea, yo lo primero que pienso es ¿No será esto un poquito de presión Para conseguir mejores condiciones con Renault? Como dejarles caer que no son su única opción Y que también está la opción de heredar el motor Honda Esto luego ya, si queréis, lo debatimos en comentarios Lo hablamos tranquilamente Lo comentamos con paz, con amor y con armonía Pero yo, personalmente, si tengo que elegir ¿Qué creerme? Conociendo a Helmut Marco Que es de las personas más inteligentes del paddock O sea, son tíos muy listos En general No hay gente tonta en la Fórmula 1, ¿vale? Los hay que se hacen los tontos Los hay que se hacen los tontos Pero tonto no hay ninguno O sea, son gente que maneja Presupuestos de muchísimos millones de euros Y gente muy válida Así que Una cosa es que a veces digamos Uy, este movimiento es un poco tonto Seguro que tiene un montón de lecturas detrás Que no nos hemos enterado, ¿vale? Así que De primera yo Lo que creo Es que esto es una medida de presión Para conseguir mejores condiciones con Renault Comprar los motores más baratos Información antes Yo qué sé, ¿vale? Pero aún así Tampoco se ha tirado Helmut Marco el farol Decirlo y ya Ha dado condiciones Por las cuales querría Con las cuales Harían esta 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 maniobra Básicamente dice que Lo más importante Para que Red Bull Se plantee Heredar los motores Honda En 2022 Es que la FIA Acepte congelar los motores A partir de ese año ¿Vale? O sea que simplemente No se pueden desarrollar más Porque Red Bull Puede Digamos Comprar la propiedad intelectual Del motor Honda Lo que tienen Y dejarlo así, ¿vale? Y aguantar así Y hacer nuevos motores Con esa base Pero no tiene presupuesto No tiene recursos Para desarrollarlo más Entonces, claro Si ellos heredan el motor Honda A partir de 2022 Al que imagino Que no llamarían Honda Lo llamarían No sé Pues Tagoyer Imagino que buscaría un patrocinador Para el motor Como en el último año De Renault Vale, buscaría un patrocinador Lo llamarían así Y ya está Claro, Red Bull No es como Ferrari Renault Y Mercedes Que tienen sus propios equipos Y sus propios departamentos De motores Que pueden desarrollarlo Ellos simplemente Habrían comprado uno Y con ese Podrían hacer muchas copias Para cuando se les rompiera Y tal Pero apenas Podrían evolucionarlo Obviamente Contratarían Imagino El mínimo de gente posible Para ese departamento De motor Así que Lo que necesita Red Bull Obviamente Es que los motores Se queden Desde 2022 Hasta ese famoso Cambio de normativa Del que tanto se está hablando ahora De 2025 Respecto a los motores No el de coches Que el de coches Se aplica en 2022 Sino el de motores Vale, para ver si seguimos Con los híbridos Híbridos más simples O volvemos a Que haya caballos Tirando de los coches Que, oye, pues mira Como un nuevo Un nuevo concepto de competición A mí me gustaría Así que más o menos Lo que ha querido decir Helmut Marco Es que su primera opción Es heredar los motores Honda Pero con esta condición Y yo personalmente Creo que a la Fórmula 1 Como competición No le vendría mal ¿Vale? No le vendría mal este concepto Creo que no vendría mal Dejar de desarrollar Los motores A partir de 2022 Hasta nuevo cambio de normativa Sobre todo Si queremos que la categoría Sea un poco más barata Y más accesible Que no haya nuevos constructores Que amenacen con irse A mí no me parecería mal No porque beneficia a Red Bull Que me da igual ¿Vale? O sea, bueno Me viene bien Que se beneficien equipos Que no sean Mercedes Y se puedan acercar a ellos Pero insisto No es porque beneficia a Red Bull Sí creo que es una buena decisión Para la categoría El permitir que Vale, Honda se ha ido Pero que al menos Lo que queda El trabajo que ha hecho Honda Estos años Sirva para algo ¿Vale? Sirva para algo Y sirva para el equipo Que apostó por ellos En este caso El equipo Red Bull Creo que es positivo Aunque también te digo Que no me creo ¿Vale? No me creo Que vayamos a estar 3, 4 años Con los mismos motores Exactamente sin desarrollar Eso ya A mí Me cuesta creerlo ¿Vale? Porque te voy a decir Mercedes Yo tengo aquí Muchísima gente Trabajando en desarrollar el motor Y no quiero pararlo ¿Vale? No quiero pararlo Porque Red Bull No tenga motorista Entonces Va a ser complicado Que se haga A mí no me disgustaría De verdad No me disgustaría No me importaría 3, 4 años más Del mismo motor Hasta luego ver en 2025 Por qué se apuesta Y que ya ahí empiece La evolución otra vez Pero entiendo Que es complicado Convencer a Mercedes Ferrari o Renault De hacer esto Porque al final Son los 3 equipos constructores Y ellos tienen esa ventaja De poder desarrollar el motor ¿Vale? Así que Y a Red Bull Tampoco lo obliga nadie A heredar el motor Honda O sea Pueden ir perfectamente A por los motores Renault Entonces ahí va a haber historia ¿Vale? Va a haber historia Va a estar divertido de ver Y alguno dirá Bueno y con todos estos inconvenientes De Red Bull ¿Por qué tiene tantas ganas De seguir con este Con este motor Honda heredado? ¿No será mejor Irse a Renault? Aquí lo explica Helmut Marco Y lo explica bastante bien Dice Todos los fabricantes de motores Tienen su propio equipo Y eso significa Que desarrollan el motor Alrededor de sus chasis Y es verdad Es que eso es muy importante Es que eso puede marcar La diferencia muchas veces Entre un equipo constructor Y un equipo cliente ¿Vale? Obtenríamos algo Donde tendríamos que adaptar Nuestros chasis Y nuestras ideas secundarias Y nos enfrentaríamos A una solución técnica Que tendríamos que aceptar O sea Básicamente Que si el motor es mío ya Y lo he diseñado yo Voy a tener la mitad de problemas Como es lógico ¿Vale? Así que Entonces por eso dice Helmut Marco Que la solución de Honda Sería su favorita ¿Vale? Ahora Yo ya os digo Yo lo veo complicado A mi me gustaría Que aunque sea de forma artificial Se mantuviera un cuarto motor En parrilla Creo que es positivo ¿Vale? Creo que es positivo Pero es que no lo veo No veo a Renault Mercedes y Ferrari Aceptando el congelar Desarrollo de motores Durante 4 años ¿Vale? Porque en principio sería Temporada 2022 2023 2024 Y 2025 Que sería cuando se firmarían Los nuevos motores Para 2026 Al menos así lo tengo yo entendido Si me equivoco Me lo decís en comentarios ¿Vale? Pero Es un veo muy complicado Que acepten 4 años De congelamiento de motores No sé Quizá la única opción Es lo que se está hablando también De que se apruebe antes La nueva normativa de motores Adelantar de 2025 a 2023 Que se ha rumoreado algo Este cambio Porque entonces Ya sí A lo mejor 2 años De congelamiento de motores Te dicen los equipos Vale Vale Y luego ya en 2023 O 2024 Se cambia el nuevo formato De motores Ya sean eso Híbrido más simple Hay muchas cosas sobre la mesa Pero no hay nada claro ¿Vale? Cuando haya algo claro Pues yo os lo contaré No preocuparse Vosotros suscribíos Vaya que os lo perdáis Y yo os lo cuento Y luego me gusta mucho Una frase final De Helmut Marco Sobre este tema Que dice De acuerdo con las reglas de la FIA Cada fabricante de motores Se ha comprometido A suministrar a otros equipos Si tenemos que aferrarnos Algo así O sea Él habla de Renault Como tener que aferrarse a algo Como la última solución Lo entiendo ¿Vale? Porque realmente es la última solución Dice Entonces debe encajar En la situación general Y debe hacernos competitivos Un feliz matrimonio forzado No es un problema para nosotros Que es una frase muy bonita Es una frase muy bonita Porque es como decir Bueno Si nos obligan a casarnos con Renault Pero son competitivos Pues oye Seremos felices ¿Vale? Pero de primeras Lo que no quiere Red Bull Es volver a motores Renault Y tiene sentido Acabaron muy mal Ya lo sabemos todos Acabaron muy mal Pero me temo Que va a ser La única solución que le quede Así que me parece En general Lo que decía al principio Que todo esto Es una estratagema maléfica De Helmut Marco Que tiene pinta de villano De Disney O sea Es indiscutible Tiene cara de malo O sea Seguramente que es una persona excelente Helmut Marco No le conozco a una persona Bueno está un poco loco Cuando dijo aquello Del campamento COVID La verdad que Si que ya es idea De villano de Disney ¿Vale? Lo del campamento COVID Y lo cogemos todos aquí Y ya nos curamos Y eso Y nos hacemos inmortales Me pareció bastante crazy Pero Por lo demás Seguro que es un tío excelente Y esta frase es muy bonita Me gusta Un feliz matrimonio forzado No es un problema para nosotros Veremos que pasa Yo creo Insisto Que esto es un plan Para conseguir mejores condiciones de Renault Para que Renault diga Uy Que se está planteando el motor Honda Igual Ganaríamos más Vendiéndoselo un poquito más barato O que se yo ¿Vale? Cosas que Que nunca llegan Esta información luego nunca nos suele llegar Nos entramos de la mitad de cosas Y ya está Porque hay muchísimos secretitos En la Fórmula 1 Y eso es uno de sus atractivos Enterarte del 10% De cosas que pasan ¿No? Porque tú te haces tus películas Y pueden ser mucho mejores Que la realidad Así que Maravilloso En fin No sé Os dejo el vídeo por aquí Decidme ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué hará Red Bull? Que si comprará Estos motores Honda Y los meterá un sponsor Y correrá con ellos A partir de 2022 Si se congelarán Los motores Y al final Terminarán con Renault ¿Qué haríais vosotros Si fuerais Red Bull? ¿Qué haríais vosotros De cena ahora mismo? Si tenéis hambre Yo qué sé Me podéis contar Lo que queráis en comentarios Mientras sea con respeto Y con educación Me parece estupendo Cualquier decisión Que toméis en vuestra vida Os recuerdo Que tengo muchísimas redes sociales Donde seguirme Muchísimas Muchísimas son Muchísimas La verdad No os creáis que es broma Porque tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Twitch Que lo he comentado al principio Tengo YouTube Tengo otros dos canales de YouTube Tengo el canal principal Donde se subo un vídeo cada tres meses Pero el vídeo que subo es Una basura Y el canal secundario ¿Vale? Que es el canal Donde resubo muchas veces Directos de Twitch Directos de Twitch Y si se me ocurre Alguna tontería Que monto en 10 segundos La subo también Yo qué sé Tampoco es que sea un canal Al que le eche muchas horas Y la verdad Está como Como de mini vertedero Pero es con muchísimo cariño Y ya está Ya está Yo me callo por aquí Porque luego tengo que editar esto O sea Es que no solamente Los vídeos no solamente Mucha gente dice No, se sienta el tío y habla No, 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 no Y luego hay que editar Chau, no, 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 no. Gracias por ver el video.